¿Por qué me miras así? Que te miro así porque... Así, ¿cómo? Como, bueno, ¿cómo querés que no te mires y...? Que esta noche te casás, te casás. Como nadie me invitó, pensé que no recibió invitación. No, no digas pavadas, Leandro. Si yo me caso, yo misma voy a ocupar de que te llegue la invitación. Ah, entonces... No, no me caso hoy, ¿no? No, está bien. Patito no está, si la buscabas... Sí, la buscaba, la buscaba a ella para... Pero salió, salió, sí. Bueno, salió... Sí, salió, ¿por qué? Pues como de... Vos también salís, digo, ahora salís... No, 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 yo no salgo, no salgo. Yo me... Yo estoy libre. ¿Por qué? No, por... Por nada. Por nada así, especial. Claro, por nada. ¿Y? ¿Me aceptan o no me aceptan como una divina? Bueno, mira, yo... Antes de decirte si sí o si no, yo necesito saber por qué... Vos querés ser una divina, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó, Tamara? Claro, porque vos no dijiste que tus amigas te fallaron, pero no nos dijiste por qué. Sí, las populares me traicionaron y me mintieron. Todas sabían lo que estaba pasando entre Facundo y Emma. Y no me dijeron nada. Yo jamás le haré una cosa así a una amiga. Bueno, pero por ahí no te lo dijeron para no lastimarte. Como sea. Dejaron que todo el mundo se riera de mí. Yo no las pienso mirar nunca más a la cara. Y mucho menos bailar ni cantar con ellas. ¿Y? ¿Ahora me entienden? Sí, 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 obvio, te entendemos. Pero bueno, nosotras necesitamos discutir tu caso. ¿O no, chicas? Claro, no, verdad. Sí, sí, así que bueno, por ahí si nos podés dejar hablar a solas y así analizamos tu pedido y después te contestamos. ¿Sí? Está bien, espero. Perfecto, espero. Bueno, a ver, chicas. Bueno, igual yo voy a tomar el voto de Pia porque, bueno, Pia siempre opina igual que yo, ¿sí? Bueno, ¿concentrás? Tienes las manos. ¿Por qué me rechazás, Ema? Te rechazo porque no me gustás ni un poquito. No, ni un poquito te gusto. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, obvio que sí. Vos sos horrible, nene. ¿Yo soy horrible? Sí, además es un traidor. Jamás estaría una persona que traiciona a su novio porque perfectamente me podrías traicionar a mí, o sea. Pero, yo... Pero nada, Facundo, olvídate de mí. Bye. ¿Eso te dijo Tamara? Sí. Y si la anotaba súper segura. Para mí que no nos piensa perdonar. Sí, qué triste. Qué triste que pase lo que le pasó a tu hermano. Qué triste que pase esto con nuestra mejor amiga, José. Lo de mi hermano fue un accidente. Pero con Tamara la culpa la tenemos nosotras. Sí. Nos equivocamos mal. Yo le pregunté a mi papá, le pregunté qué podía hacer con esto y me dijo que decirle la verdad a una amiga es depende de cada caso. Sí. Es muy difícil, es muy delicado meterse entre dos personas que se quieren. Lo peor es que ahora ella se ve de sentir una tonta. Yo voy a hablar con ella. Bueno, voy a intentar hablar con ella. José. Espero que tengas mucha suerte, amigo. De verdad, te lo deseo con todo el corazón. Bueno, ya tomamos una decisión. No fue fácil, ¿eh? Pero bueno, la pensamos por cómo sos vos. Bueno, la decisión es que... Es que ya sos una divina, ya sos parte del grupo. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Ay, muchas gracias, chicas. No saben cuándo les agradezco que me acepten. Bueno, pero estás contenta, digo. Sí. Ah, bueno, entonces mandale un mensajito de texto a tu cara porque tu cara no dice lo mismo, ¿sabes? Hoy sale. No, no, sí que estoy contenta. Estoy súper contenta. ¿En serio? Pero ustedes no se tienen que olvidar que desde hoy para mí las cosas ya no son iguales. No. Yo a tu hermano lo quería mucho, Antonella. Y lo perdí para siempre. ¿Te vas a quedar ahí mucho tiempo mirándome así? ¿Qué? ¿Te molesto? Que te mire... No, bueno, es que si me mirás así con esos ojos como de carnero desgollado, me... Sí, un poco me molesta, me inhibe, no sé, me... ¿Qué pasa? No, que disculpame. ¿No te gusta mi vestido? Me lo regaló mi novio. Eh, a ver, sí. ¿Te gusta? No, no, no. ¿Te regaló tu novio? No, no me gusta, no me gusta. ¿Cómo? ¿Quién no te gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? ¿Está mal hecho? ¿Te parece? No, no me gusta. No, me parece que es así como... ¿Qué fino? No sé. Digamos, si uno va a un lugar y no se ve, digamos, pasa desapercibido. ¿Como más de qué? ¿Qué es uno más? Uno pasa desapercibido. Es un vestido lindo. No, bueno, que me disculpe el bici que te lo eligió, pero es así como muy silvestre, muy común. Yo te hubiera elegido una cosa, no sé, algo... ¿Qué? ¿Muy común, muy silvestre? A mí me encanta. ¿Ah, sí? Un vestido muy común, muy silvestre. Ah, sí. A mí, bueno, a mí también me gustan las cosas silvestres, pero este caso además tiene un problema. ¿Qué tiene? ¿Cuál problema? ¿Qué sos de ahora? ¿Modisto? No. ¿Qué tiene? Bueno, pero se nota, digo, que... ¿Qué? 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 A mí me gusta... No, a mí me gusta... Siempre me gustó tu cintura y tu cadera, pero... Sí. En este caso es como que... No, como que... Así hace una cosa... ¿Usted qué? ¿Gorda? ¿Me estás diciendo a mí? No, 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 no. ¿Gorda Caderona? ¿Me viniste a mi casa para decirme gorda Caderona cuando tengo puesto el vestido de novia? ¿Eso? ¿Me decís? Bueno, si no es así, no no es tan Caderona, pero... Pero... No es más una basura. Y ya lo sabemos, eso es estúpido, pero lo peor es que por ella te portaste pésimo con Tamara. Sí, la verdad que también no se me le decía todo lo que le hiciste. Bueno, pero el que las hace, la garpa. Y vos en cuota la estás pagando, ¿eh? Sí, la verdad que sé. Soy un tarado. ¡Soy un tarado! Sí, ya sabemos. Y ahora no sé qué puedo llegar a hacer para que Tamara me perdone, ¿no? Bueno, para mí eso es bastante difícil, ¿eh? Digo, me parece, ¿no? Qué buen amigo este pido. Hola. Hola. Hola, chicos. Hola. Bueno, chicos, yo ya había quedado con Sol, así que si no les molesta... Me parece que nosotros nos tendríamos que quedar porque llegamos hace un ratito y estamos... Me parece que no, porque yo ya arreglé con Sol y yo ahora no soy el consultorio completo todo el tiempo, las 24 horas, yo ya los atendí, así que ahora se ponen. Ya escuché todos sus problemas. Tengo otras obligaciones. Y ya para arriba. Un, dos, tres, mano. Costado. Costado. Uy, perdón. Así. Y ahora el paso. Muy bien. El paso, todo el mundo lo sabe. Latigo. Bajadas. Típico. Así, dos. Y golpe. Todos lo sabemos con puño. Derecha. Ahora una izquierda. Y entre, va a estar a la derecha, alas, oírse. Muy bien. Muy bien, Tami. Estás aprendiendo muy bien, debo decirte. La verdad es que aprendés muy rápido las coreografías, ¿eh? Le diera que la bailás desde siempre, ¿no? Ah, es más. Vos tenés como por fuera una popular. Pero con el tiempo vas a sacar esa perra divina que tenés adentro. Bienvenida al grupo, mi amor. ¿Sabés qué? A mí me hubiese gustado mucho que vos fueras mi cuñada. Sí. Sí, a mí también me hubiera encantado. Pero bueno, eso ya no va a poder ser. Y, Aye, ¿te gusta o no te gusta mi vestido? ¿Qué sé yo? Esta tiene sus cositas. ¿Qué? ¿Te gusta? Pero decime, ¿me gusta o no me gusta? ¿Te gusta? Sí, como gustarme, me gusta. Pero no te convence, no te convence. Como a Leandro, lo mismo. No te gusta. No te convence, no te gusta. ¿Leandro estuvo acá y te vio con el vestido? Sí. Sí, me dijo que... Que no le gustaba y que me hacía como... ¿Por qué? Porque te hace acá y... No, no, como... Y vos por ahí el blanco, porque el blanco es cruel. No, no, no. No, Aye, que me... ¿Qué es eso? Que me quiso decir que era una gorda culona, eso. No. Me dijo que me hacía cadera, que me hacía cadera. Me quiso decir gorda caderona, eso me quiso decir. Mirá. Para vos, ¿me marca la cadera? ¿Me marca? Y ahora que me decís, que me lo haces ver, sí, un dedo, dos acá al costado. Pero bueno. Es eso, soy una gorda, me quiso decir eso, me quiso decir gorda. Cuando no se animó, me tiró el tema de la cadera. Pero qué exagerada, es una pavada, no tiene nada que ver. Que se te note un poquito lo de la cadera, que estés gorda, Carmen. Soy una gorda lechona, por eso Leandro no gusta de mí. Bueno, ¿y a vos qué te importa si Leandro gusta o no gusta de vos? Que yo sepa, te vas a casar con Federico. O me confundí, me equivoqué, pasó algo y te vas a casar con Leandro. No, me voy a casar con Federico. Una lechona se va a casar con Federico. Reconozco que fue muy fuerte para mí, verla así vestida de novia. Me quería morir. Me imagino. Es que no podía dejar de mirarla, estaba ahí, parado como un idiota, frente a ella y... Fue fuerte. No, que no me podía mover. Sí, fue fuerte. Me podía mover. Estaba tan linda, estaba hermosa, estaba hermosa. Me hubiera gustado tanto... Casarte con ella. Pero, ¿qué pasa? El señor es un orgulloso. Un orgulloso. Te estás arruinando la vida y dejás pasar el tiempo así, como si nada. ¿Te parece? Me recontra parece, me reparece. Tenés que hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de una vez por todas que no perdonar a Carmen te va a condenar a ser un infeliz toda la vida? ¿Me estás retando, Esteban? Sí, te estoy retando. Abriéndote los ojos, lo que quieras. Está bien, entendí. Entendí. Acá está el juguito. ¡Ay, José! ¡Ay, qué linda bata! ¡Me encanta! ¡Re linda! ¡Ay, de moi! ¡Ay, de moi, qué lindo! Cuando quieras te la presto. Dale, buenísimo. Qué raro que Sol todavía no llegó, ¿no? Sí, raro. Porque seguramente ya se enteró lo de Tamara. Sí. Bueno, seguro que como ahora está de novia con Santi, no lo puedo dejar ni un segundito solo, ¿no? Sí, desde que está con Santi, está pegada como una estampilla. Bueno, nosotras hicimos lo mismo cuando nos pusimos de novios. No, mentira. Porque yo estoy de novia con Guido y sin embargo el tiempo para mis amigas lo tengo. Ay, bueno, pues yo en cambio no puedo dejar de pensar en Mati ni un segundito solo. Quiero pedirte que cuando hables con el representante del Barcelona, le digas toda la verdad. ¿Por qué me pedís eso? Porque yo me mandé un moco, viejo. Y hay que hacerse cargo de los errores. Yo quiero que todo el mundo sepa la verdad de lo que pasó. Bueno, está bien. Y también que le digas el grado y el tipo de lesión que tengo. Decirle que es una fractura expuesta. Y que tal vez no pueda volver a jugar nunca más al fútbol. Eso no se lo voy a decir, Matías. Vos sos chico todavía, hijo. Esas lesiones se curan, no te angusties. Pero ¿cómo no? ¿Cómo hago para no angustiarme? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Yo perdí la oportunidad de mi vida. Yo me iba a ir a Barcelona. ¿Y todo por qué? Porque soy un cabeza dura, por eso nada más. Bueno, está bien. No te apures a decir esas cosas. Vos todavía no perdiste nada, hijo. De verdad te lo digo. Papá, jurame que pase lo que pase, siempre me vas a decir la verdad de todo. Siempre te voy a decir la verdad. De loco. Siempre. Gracias. Esto se acaba en un segundo. No se puede. Bueno, no importa. Tengo que bajar de peso, sea como sea. ¡Qué hambre! Mi doblete traje. Bueno, ahora sí. Voy a buscar una dieta de bajas calorías en esta cosa. A ver. Enter. Ah, no, pero hay 10.000. ¿Cuál es mi hijo? Leandro, ¿qué pasa? ¿Estás desvelado? Un poquito. ¿Por algo en particular? No, no, no. Bueno. ¿Y si te preparo una tacita de leche tibia con miel? Es súper efectivo, te va a dar sueño, seguro. Sí, seguro, seguro. ¿Eh? Sí, seguro, va a ser efectivo. Bueno, dale, voy a hacer eso. Bueno, lo mejor va a ser que yo haga mi propia dieta baja en calorías. Desayuno, una respiración profunda. Almuerzo, un gajo de mandarina. ¿En qué pensabas? En algo muy lindo. Sí, me imaginé por tu cara. Y hasta, ¿sabes qué? Me parece que puedo adivinar cómo se llama. Es algo lindo. Bueno, te dejo acá la leche con miel. Y te dejo tranquilo si seguís pensando en Carmen. Bueno, me voy. Entonces Tamara me muestra las fotos que le mandaron a su celular. No, no, bajo. Imagínense, Tamara viéndonos a Ema y a mí besándonos. Y cuando vos la viste te quisiste morir, ¿no? Sí, me quise morir cuando la vi. Pero ¿y quién le habrá mandado las fotos? ¿Quién va a hacer? Mi hermana, es obvio. No, Paco, ¿en serio pensás que Anto pudo hacer algo así? No lo dudo. Entrá a su cuarto y encontrá un CD con nuestras fotos. ¿Eh? ¿A eso no me lo habías contado? Oh, sí. Pobre Tamara, che. Debe haber quedado destruida. Ni te podés imaginar cómo quedó. Me revoló el celular por la cabeza. Ni se lo quiso llevar. ¿Qué? Y, tiene toda la razón, Paco. Sí. Bueno, chicos, yo creo que Ema me volvió loco. Eso que todavía no les conté la peor parte. ¿Qué? Para, ¿qué? Hay algo peor que lo de Tamara. No, no, escuchen. Escuchen esto porque es tremendo. Escuchen. Estamos preparados. Bueno, Ema me cortó. Me dejó en banda. No me daba huela. No. No, no, no. ¿Se está jodiendo? No, vino y me dijo que ella nunca se fijaría en un pibe como yo. Y menos si traiciona a su novia. No, no, pero esto es cualquiera. Si todos vimos cómo te tiraba onda en el pub. ¿Está loca? Loca, loca. No tiene ninguna noticia, está chapa la mina. Está loca, sí, es serio. Está loca, loca. Hola, chicos. Hola. Hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, Nati. Hola. ¿Se enteraron de la novedad? No. ¿Qué pasó? ¿Qué novedad? Desde hoy, Tamara es una divina. Sí. No quiere saber más nada con las populares. No. Dice que la traicionaron. Igual que vos, Facu. Eso dijo. En cuanto pueda voy a tratar de hablar con ella. No sé cómo se va. ¡Tami! ¿Qué querés? ¿Puedo hablar con vos? Nosotras no tenemos nada más que hablar. Vale, también me vas a hacer lo mismo. ¿Qué le ha pasado cuando dije lo del papá de Facu? ¿Por lo visto vos? ¿Cuando tenés que guardar un secreto? Se lo contás a todo el mundo. Pero cuando tenés que hablar, bien que te quedás callada, ¿no? Dale, también no me hagas sentir peor de lo que estoy. Por favor. ¿Cómo crees que me siento yo? ¿Crees que tenga piedad con vos? ¿Y conmigo? ¿Quién tuvo piedad? Ni mis mejores amigas tuvieron piedad conmigo. Y yo ahora tampoco voy a tener piedad con nadie. Por favor, también perdonamos. Ustedes sabían que Facundo me estaba engañando. Y prefirieron no decirme nada. Y sabían también que yo estaba muy preocupada por lo que estaba pasando. Y se quedaron bien calladas. Ustedes no tienen perdón. No tienen perdón. Carmen. Me tenés intrigada. ¿Qué es lo que estás tomando? Jugo de zanahoria, Inés. Es re rico y además no engorda nada. Ah, mira vos. ¿Y qué, estás haciendo una dieta? Sí, la verdad que sí. Estoy haciendo una dieta. Dígame la verdad, Inés. ¿Usted me ve gorda? No, no, no. ¡Carmo! ¡Carmo, amiga! Hola, amiga. Hola. Hola, Inesita. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, querida. Yo muy bien. Un poquito sorprendida, confieso. Perdón. ¿Ustedes desde cuándo son tan amigas? No sabía que... Desde que nos olvidamos de Leandro. Excuse me. ¿Me puede repetir lo que acaban de decir? Sí. Desde que nos olvidamos de Leandro. Ay, no me hagan reír. De mi hijo no se olvida ninguna mujer en esta vida porque él es un hombre inolvidable. Mi nene es maravilloso, es beautiful, es público. Blanchu. ¿Eh? Hablando del nene de esta señora, ¿sabes lo que me dijo? No, ¿qué te dijo? Me vio con el vestido de novia, ¿viste? Que me regaló Federico. Sí. Me dijo que era una gorda caderona. Ah, es que tupé. Sí, lo mismo dije yo, que tupé. ¿Por qué me vas a decir eso? Tú, tupé, tupé. Tú, tú, sí. Eso, ¿por qué me... Para vos soy una gorda caderona, decímelo. No te mires a vos, no, mirame. O sea, sin comparación con vos, porque ahí salgo perdiendo. Conmigo, con mi propia... Con vos, con vos. Comparación con una misma. Para nada. Bueno, igual ya mismo me voy a ir a correr. Ahora... ¿Ahora? Sí, ahora. ¿En serio? Ay, Carmo, te puedo acompañar, vamos a correr. Ay, me encantaría. ¿En serio? Sí. Ay, qué lindo. Hola. Hola, Pérez, ¿cómo estás? Ay, mi amor, te puedo agradecer porque me encantó el vestido de novia. Me encantó. ¿Te quedó bien? Sí, divino. Con la cadena. Divino, me quedó divino. Divino, divino. Ahora me voy a ir a correr. ¿Me podrías atender al bufet? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Nos vamos ya. Chao. Me dedico. Chao, me dedico. Eh, tres, nada. Sí, está. Paren, un momento. No empiecen. Paren, paren, eh. Mojoso o maleducado. Ya saben que conmigo tranquilo. Va. Vamos. Hay que tener cara, eh, para decirte caderona. Yo sé que me lo dijo a propósito porque sabe que yo me percibo enseguida. Y sí, y él además cuando quiere ser un bicho, con los brazos también es un bicho. Sí, es. Yo sé que tengo, viste, que de atrás, yo tengo así como, como redondo, como grandote. Mamí de chiquita me decía totote. Ah, sí, la verdad es que sí, tenés, tenés. Pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? Para vos chocan caderas normales, Blanca. ¿Eh? Bueno, normales, normales. No sé, no, me parece que no. Lo que pasa es que, mirá, vos me preguntás a mí, ¿no? Por ejemplo, yo soy la mulatona. Y yo te digo, no, no, quedate tranquila, la mulatona no sos. No, porque además tengo brazos. Sí, sí, por eso, por eso. Alcansa. Ahí viene Blancho. Ahí viene. Leandra. Operativo indiferencia. Azul, ¿eh? Ay, mirá la floresta, allá arriba. Camila, nosotros. Me entierro, me entierro. Por eso va, chiquito, chiquito. Ay, chuchu, chuchu. Por favor, Tammy, por favor, te lo pido. Vos sabés lo que yo te quiero. ¿Me querés? Claro que te quiero. Te quiero y te necesito. Por favor, volvamos a estar juntos. Vos no me conociste nada a mí. ¿Por qué me decís eso? Vos no sabés quién soy. Sí sé quién sos. Sos la mujer que amo y que voy a amar toda mi vida. Vos te me caíste a mil pedazos, Facundo. Yo no sé ni siquiera si te voy a poder seguir saludando. No, no me digas eso. Es que no te quiero mentir. Vos para mí no existís más. No me estás matando. Vos me mataste primero a mí. Mataste todas mis ilusiones en un segundo. Te juro que no sé cómo decirte lo arrepentido que estoy. No me digas nada. No sé falta. Tammy, por favor, Tammy, Tammy. A ver, no ven que me estoy pintando yo. ¿Qué puedo decir? Hola, divina. Hola, divina. ¿Cómo vos querías hablar? Sí, ¿estás segura que querés hablar conmigo? Porque por casualidad te podrías haber equivocado de persona y me harías un favor en todo caso. No, seguro que no. Ah, no. Te enteraste que terminé con Facundo, ¿no? No, no. La verdad que no. ¿Y con eso qué? ¿Es lo que vos querías? ¿O no? ¿Y desde cuándo vos haces lo que yo quiera? Yo siempre hago lo que quiero. Pero bueno, esta vez me parece que es conveniente que nos amiguemos, Santo. Vos y yo tenemos objetivos en común. Vos y yo tenemos objetivos en común. ¿Y cuáles, por ejemplo? Milagros. ¿Se llama así, no? Juntas la podemos destruir. Ay, con razón. Por ahí venía la mano. Sí. ¿No es algo que nos conviene a las dos? Sí, sí, pero hay un pequeño problema. ¿Y sabés cuál es? Que yo con vos no me junto para nada. Así que que te quede bien en clarito, ¿sí? Vos y yo somos como el agua y el aceite, ¿me entendiste? Desaparecer. Fuera. ¿Sí? Bye. Out en otro idioma. Chao, Emma. Ay, uf. Chaucito. Chaucito. ¿Cómo te sentís? Estuve mucho dolor anoche cuando se me fue la anestesia, pero ahora un poquito mejor. Hola. Pa, ¿pudiste hablar con el representante del Barcelona? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? Me dijo que... que tu contrato queda suspendido. ¿Pero cómo suspendí? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Hasta que te recuperes, Matías. ¿Sí? Hasta que te... No, no, pero a mí no me van a llamar nunca más, no. Yo perdí la oportunidad de mi vida. A mí no me van a llamar nunca. La perdí. ¿Por qué? Bueno, mira, a las 8 tenés la clase de spinning, a las 9 la de localizada, a las 10 tenés aeróbica, a las 11 damos workout y a las 12 damos fitball. Fitball, workout. A mí anotame en todo. No, pero como en todo. Sí, sí, en todo, en todo. Yo necesito un tratamiento de shock porque tengo que estar perfecta para el vestido de novia. Shock, shock. Shock, shock. ¿Cómo Susana Giscot? Sí, shock, shock. ¿Cómo eso? Yo quiero estar perfecta también. No me pongo el vestido, pero voy a estar perfecta, así que yo también en todo. Es todo, en todo. ¿Están seguras, no? Sí, sí, seguras. ¿Y a la tarde qué tenés? A la tarde tengo todo lo que es artes marciales. Tengo así, palquido, tangsudo, karate. ¡Ah! Qué lindo eso. ¿Puedo adelgazar? No sé si adelgazar, pero te, como que te recicla todo lo que es la energía y te, ya sí. Para el vestido, para el vestido. Para el vestido va a estar perfecto. Anotame todo. Sí, te pones todo como positiva. Lo de la tarde, positivo. Yo también. Lo de la tarde, positivo. Todo a las dos. Ay, a mí también me viene de casa todo. ¿Cómo voy a estar así? Divina, divina. Bueno, 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 bueno. Bueno. No, cuando digo bueno, es bueno. ¿Eh? ¿Estamos todos preparados para empezar la coreo? Sí. ¿Estamos preparados? Sí. Ay, me gusta esa energía. Vamos arriba. Arriba, vamos la popu. Vamos la popu, la popu arriba. Vamos la popu. Ay, no está, vamos. Fue interesante, bueno los digmas. Vamos, Camila. Profesor. Sí, Camila. Yo antes de empezar quiero decir algo. Sí. Te escuchamos, Tamara. Quiero denunciarles a todos que... que yo ya no pertenezco más a las populares. Que yo hablé con las divinas y ellas me aceptaron en su grupo. Pero, perdón, ¿es por algo en particular tu pase? Sí. Por una traición de mis compañeras de las populares. Sí, sí. Perdón, ¿hay algún problema? Y sí, sí, Tammy, ¿sabés que sí? Sí, yo como profesor de danza, muchos ya me pidieron de hacer el cambio del pase y todo y no autoricé a nadie. Así que te pido perdón, pero no te puedo autorizar, ¿sí? Gracias. Pues, ¿estamos? Sí. ¿Vamos? Vamos, sí. Ahí va, ¿eh? Arrancamos con todo. Ahí está. Ah, sí, cantemos más fuerte. Esperá, 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 pero... Tamara, ¿vos no pensás bailar? ¿Qué te pasa? No. Yo con estas traidoras no bailo nunca más. Perdón, Tamara, ¿te puedo hacer una pregunta? Perfecto, ¿vos no dejas a nosotros las populares? ¿Y preferís a las divinas? ¿Elegís irte a bailar con el que más te traicionó? ¿Más que todas tus amigas juntas? Gracias, José. Vos sí sos una amiga. Nunca más voy a volver, ¿escuchaste? ¿No me van a volver a ver? Si llegas a hablar, yo te voy a... Hola. Sí. Doctor. Sí, Carla. Ustedes vienen de ver pacientes. Sí, sí, ¿por qué? Hay que desinfectar. No, 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 no estoy de humor. No, pero señor, hay que desinfectar las manitas. No, le dije, Perla, le dije que no, no quiero, no quiero hoy, no quiero, por favor. Está bien. Me quiere ser valde todo. Está bien, señor. ¿Me podés decir por qué la trataste tan mal? Pero como me decís que es ofensiva, ahora que la trato mal, ¿qué sos? La voz de mi conciencia, por favor. Yo sé que lo de Matías te está poniendo mal, pero aparte, aparte, ¿hay algo más? Algo. ¿Si hay algo más? Bueno, no te puedo mentir, la verdad es que tengo en la cabeza a Carmen. ¿Qué estará haciendo ahora? Quiero que cuentes conmigo a dónde van los testigos, nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si tienes un problema, ya no te llena de pena, siempre estarán tus amigos, amigos del corazón. Para ayudar a que te sientas mejor, para poder dejar atrás de mi dolor, pero se hace la mala. ¿Sabés qué pasa, José? Que para mí Facundo ya no existe. Ya no existe más. ¿Ah, no? No. Para mí él está dibujado. Es como... como un bafle. ¿Viste ese bafle que está ahí? No existe. No cuenta. ¿Entendés? Por eso no me molesta bailar en su grupo. Eh, bueno, Tamara, Tamara, pará un poco. O sea, se equivocó Facundo también, pero tampoco... Para tanto, no lo trates así. Lo trato como puedo, Guido. Bueno, está bien, pero tampoco para que digas que no existe. O sea, pará un poco. ¿Quién lo hizo lo mismo conmigo? ¿No hizo como si yo no existiera mientras se besaba con Emma delante de todo el mundo? ¿Eh? ¿A él le importó algo de mí? No, no le importó nada. Por eso para mí ya no existe más. Por eso no me molesta bailar en su grupo. Ahora digo yo ya que podés hacer que Facundo no existe. ¿No podés hacer lo mismo con nosotras? ¿Y seguir bailando en nuestro grupo? ¿Tanto te cuesta? ¿Que estamos todos dibujados? ¿Acaso somos dibujistas los populares? Claro, ¿no? No, no, no. No te confundas, Patito. Porque no es lo mismo. Facundo me traicionó en el amor. Pero ustedes me traicionaron en la amistad. Fito, a mí me parece que tiene razón. Si se quiere cambiar de grupo, me parece que lo puede hacer después de lo que le hicieron. La verdad que es cualquiera. ¿Pero vos por qué no te callás, traidor? ¿Por qué no venís y me callás acá, Patito? Si vos te callas donde quieras. ¡No, no! ¡No, no! No te reconozco, Tamara. ¡Qué horror! Pero esta no sos vos. No sos vos. ¿Pero qué hicieron? ¿Te cambiaron? La vida me cambió, Inés. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Me di cuenta de golpe que yo no puedo confiar en nadie. Que el chico que yo quería me traicionó. Y mis mejores amigas también me traicionaron. Bueno, pero es para tanto, nena. Habla que nunca le pase, Inés. Porque es horrible. Por eso yo no quiero ser más una popular. Jamás les voy a perdonar lo que me hicieron. Y se empezaron a pelear todos contra todos. Guido y Gonzalo a las piñas estaban. Y algunas chicas también se agarraban de los pelos. Ay, no sabes, fue horrible, Mati. Yo no te lo puedo creer. Bueno, créeme, porque... Yo nunca pensé que lo de Facundo y Tamara iba a terminar así. Qué lástima, ¿no? Con lo que se querían. Sí. Sí, adelante. Hola, Mati. Paco. ¿Cómo andás? Bien. Acá andamos. Sí. Ya veo. Patito me estaba contando lo que pasó en el colegio. Sí, fue una locura, no sabes. Se fue todo de mambo y nada. Un desastre. Sí, qué mal lo tuyo con Tamara también, ¿eh? Te mandaste un poco terrible. No, ni me hables. La verdad... No sé cómo hacer para volver todo atrás. Cómo arreglar el moco que me mandé. Me imagino, ¿no? Te soy sincero. Cuanto más lo pienso, menos me puedo perdonar. Me quiero morir, Mati. Últimamente, los errores nos están costando bastante caros. Bueno, vos, con lo de Tamara. Yo, con esto de mi pierna. Y tal vez, sin poder, volver a jugar a la pelota nunca más en mi vida. Carmen. Hola, Leandro. ¿Puedo pasar? Sí, sí, claro. Bueno. Acá traje. Hola, Carmen. ¿Cómo te va? No te beso porque mirá cómo estoy. Ay, tenés cojón, turitis, con... Bueno, poné. Eso de lo del ojo. Lo del ojo, que yo sé. Leandro, yo me tomo la noche libre. Sí, ok, ok, ok. ¿Me puedo ir? Sí, sí, ok. Bueno, listo. Chao. Chao, Carmen. Chao, chao, chao. Es increíble cómo tiene el ojo, ¿no? Sí, sí. El otro le titila y uno le hace como llanto. Sí. Bueno, vos... ¿Vos dirás? Ay, todo me duele, todo, porque no paramos de bailar. Hicimos como cuatro clases más o menos seguidas. No quince, dieciocho habremos hecho, porque no parábamos. Hicimos pin, aeróbic, nunceno, sipalki, todo eso, la mar en coche, todo, todo. ¿Y vos? ¿Vos y Carmen? Sí, Carmen y Chao juntas, porque somos amigas. ¿Sabés que somos amigas? Sí, ma, pero yo te puedo hacer una pregunta. Sí. Yo entiendo lo que me estás diciendo, pero te digo... ¿Tú amistad con Carmen es sincera o vos estás tramando algo? ¡Ay! ¡Ay, me duele todo! ¡Ay, Antonela! ¿Por qué me preguntas eso? Porque sí, ma, porque yo te conozco y reconozco tus intenciones a lo lejos. Mirá, mis intenciones para con Carmencita acá de cerca las podés ver porque son las mejores. Yo la quiero a ella como una amiga. Bueno, está bien, pero lo que yo no entiendo... ¿A qué se debe este cambio tan drástico? Bueno, somos amigas, nos queremos. Y va a durar para siempre. ¿Sabés por qué? ¿Por qué, ma? Porque ni ella ni yo estamos con Leandro. Y muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, eso dicen, ¿no? Y sí, tiene que ser así. Sí, sí. ¿Y ahora cómo me ves? Te veo muy bien, como siempre. Sí, pero digo, el tema de... ¿Qué es eso? ¿De qué, de qué? De la cadera, el tema de la cadera. Si me sigue... Sí, sigo... ¿Qué? Sigo cadrona. Una gorda cadrona. Sigo, sigo, sigo siendo así. ¿De eso te reís? No. ¿De que estoy gorda? ¿De que estoy fea? No. ¿Te reís de que estoy gorda y fea? De eso. ¿De que soy horrible? Decímelo, Leandro. Yo te juro que no tengo problemas. Ya está. Ya pasé por muchas cosas en mi vida. Me lo decís, me lo blanqueás. Yo te lo tomo. Me banco cualquier cosa. ¿Que soy horrible? ¿Que soy gorda e inmunda? ¿Que no te gusto? ¿Que soy fea? ¿Que no te gusto? No sé qué más me gusta en el mundo, Carmen. Sí, ahora decís eso. Porque antes lo que habías dicho... Ahora, antes. Vos siempre me gustás. No me vengas con un tango llorón Que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y según una vez te miré Fue porque tuviste suerte Wow, chicas, yo me vuelvo crazy Cuando pienso en el tonto ese Que vino en la disco y me dijo de atrás Oye, nena, qué linda que está Ahí me di vuelta y lo vi de costado Era flaco, alto, de pelo aplastado Me agarró la mano, se hizo el galán Y me dijo, baby, vamos a bailar No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte Él me imaginaba a una chica fácil Yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besar Lo corté de uno y lo maté a pasear Me pidió disculpas muy desesperado Y yo le grité, borrate, tarado Él me dijo, dame otra oportunidad Solo le faltaba ponerse a llorar Es la única verdad